Bueno, estamos con Mer Pardillo, uno de los que ha estado siempre junto con Celia Cruz. ¿Cómo te sientes de ahora que va a salir una serie de Celia Cruz pronto por Telemundo? Pues, bueno, obviamente muy emocionado. Creo que Fox Telecolombia, quien hizo la producción de la serie, pues hizo un trabajo espectacular y estoy seguro que los fanáticos de la serie la van a disfrutar mucho. ¿Has estado de repente pendiente o has estado ahí mientras que escogieron a la que iba a protagonizar Celia Cruz? Sí, estuve muy al tanto de todo. Creo que escogieron dos excelentes actrices, Aymen Ubiola y Jamie Osorio. Obviamente Aymen es más cantante cubana, pues hace la Celia mayor, la Celia que todos conocemos y Jamie hace la parte de Celia joven. ¿Cómo crees que sea la aceptación de la gente a nivel nacional e internacional de esta serie? Estoy seguro, yo he visto lo que he visto. Creo que está fantástico, hecho con muy buen gusto, con mucho respeto. Así que espero que el público piense lo mismo. ¿Cómo tú lo recuerdas a Celia? ¿Qué palabras o qué frases siempre tienes pendiente de lo que Celia te ha dicho? A Celia lo recuerdo todo. Obviamente su humildad creo que es lo que más se recuerda de ella. Una mujer que fue muy grande, fue la más grande, pero fue la más humilde también. Y ese acercamiento que siempre tuvo con el pueblo es algo que tiene todo el mundo muy pendiente de Celia Cruz. ¿Te acuerdas de una experiencia que nos puedas contar que has vivido con Celia? Rapidito acá para TobinlaTele.com Experiencias muchísimas, pero muchísimas. Una mujer que lo vio todo, una mujer que siempre estuvo allí para su pueblo, pero muchas experiencias. Que siempre estaba allí para dar un autógrafo, que siempre estaba al servicio de su público. En realidad ahora de contarte una no me recuerdo específicamente una, pero muchas lindas experiencias. Cuéntame qué proyectos tienes para que el público sepa. Bueno, ahora mismo lo de la miniserie es algo muy grande. Creo que en los próximos, entre este fin de año y el año que viene, eso es lo más grande que va a pasar con Celia, la verdad. Muchos trabajos, hay un libro cocinándose, hay muchas cosas, pero creo que lo de la miniserie es lo más importante. ¡Suscríbete al canal!